Bueno, la gran pregunta de estas horas, ¿no? Porque ayer hablábamos de qué pasaba con los kioscos y con el IVA y vamos a ver ahora otro de los rubros que importan y muchos. Primera necesidad, por supuesto, las frutas y las verduras. Está Paula, está Paula Bernini en Barrio Norte con su lupa para contarnos todo lo que tiene para contarnos. Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí te vemos. Bien, Fede. Y sí, exactamente, como vos dijiste. Vamos a poner la lupa, muchas veces la ponemos en los productos de supermercados, también en carnes vacunas, carnes de cerdo, pero esta vez vamos a poner la lupa en lo que son frutas y verduras.